Volvemos a Buenos Aires con la información porque robaron en la tradicional pizzería Guerrín. El gerente fue torturado con una abrochadora. Los siete delincuentes estaban vestidos de policía. Todo sucedió cuando un grupo comando se presentó cerca de las 5 de la mañana en la tradicional pizzería que está ubicada en la avenida Corrientes, en momentos en que se realizaba el conteo de la caja. Con escaso personal a esa hora, se llevaron el directivo al fondo del local. Intentaron asfixiarlo con una bolsa y le abrocharon la oreja para que entregue la recaudación del domingo.